¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Educación Física, nuestra primera clase en vivo. Y esta clase en vivo vamos a recordar lo que hemos aprendido en este primer trimestre. Pero antes, quiero felicitarnos a todos por haber estado puntual, por estar con su escala, la contestamos de medio aniversario para... Es importante que usen su escala para recordar que este mes es el 12 de Perú. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo nuestro qué. A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué hacemos antes de empezar? ¿Qué hacemos? A ver, desactiven sus audios. Muy bien, vamos a calentar. ¿Empezamos con qué? Con nuestros movimientos articulatorios. Empezamos moviendo la cabeza, así que todos se ponen de pie, igual Valentina se pone de pie, igual no se pone de pie, aquí nadie va a estar sentado, ¿ah? Nadie va a estar sentado. Nadie va a estar sentado, así que vamos a ponernos de pie y se pone de pie. Todos están emocionados porque vamos a tener nuestro calentamiento. Y les aviso, va a haber una clase grabada y una clase en vivo, así que la próxima clase va a ser grabada y la próxima clase nos vamos a encontrar para ver cómo ha hecho su ejercicio de la siguiente clase que voy a dejar detalle. Muy bien, empezamos. Moviendo la cabeza. No, la cabeza. Cabeza. Muy bien, la cabeza. Muy bien. Muy bien. Ahora para el otro lado. Miramos la cabeza. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿Cómo se llama esto? Hombros. Hombros. Hacia adelante. Contamos hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Ahora para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a mover las muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora nos vamos a la cintura y movemos la cintura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a flexionar las rodillas. Juntas tus piernas y flexionamos. Una diez veces. Abajo. Uno, arriba. Dos, abajo. Uno, arriba. Dos, abajo. Uno, arriba. Dos. Dos, la última. Abajo. Arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué falta? Los pies. Vamos a hacer los movimientos articulatorios de los pies. Empezamos con el pie derecho. Yo con mi pie derecho y tú con tu pie derecho. Y cuenta hasta 10. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pie izquierdo. Pie izquierdo. Tú con mi izquierdo y yo con mi izquierdo. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ya que hemos calentado. Que yo siempre les digo, si están cansados, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben tomar? Agua. Agua. Muy bien para dilatar. Agua. Agua. Agua, agua. Agua. Tengo agua, mi. Listo. Un poquito. Si no tienes agua, no importa. Listo. Y si estás sudando, ¿qué vas a tener con que secarte? ¿Con una? Toalla. ¿Tualla? Es muy bien. Porque el sudor es bueno secarnos para que no los moleste nuestra cara. Tengo mitad, mi. Muy bien, y su agua. Muy bien, ¿se acuerda una canción que hemos aprendido? A ver, había una canción de un trencito. A ver, ¿quién se acuerda la canción del trencito? A ver, Bania, fuerte. Muy bien, súbete el tren de la alegría. Vamos a compartir pantalla y lo vamos a cantar. ¿Qué hago ya? Vamos a compartir. Vamos a compartir. Vamos, listo. Súbete al tren de la alegría. Súbete al tren de la ilusión. Súbete al tren de la fantasía. Súbete al tren de esta canción. Con su chiqui, con su chaca, con su chaca, con su chiqui, 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 chaca. Con su chaca. Con su chiqui. Repito. Con su chaca, 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 chiqui. Súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la pan, súbete al tren de esta canción. ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Rápido! Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión, súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de la alegría. ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Más muchacha! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Los felicito! ¡Muy bien! ¡Estoy cansado! ¡Muy bien! ¡Si se han cansado, pueden tomar agua! ¡Tomen agüita! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Si quieren hacer, tomen agüita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ya! Y por dar, qué ejercicios hemos realizado. A ver, voy a preguntarle a uno por uno. A ver, a mí me voy a preguntarle, voy a pedirles a todos que apaguen sus audios, y voy a preguntarle a uno por uno. Y me lo va a demostrar. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Apaga entonces otra. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, 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 excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, muy bien. Voy a preguntarle a uno por uno y quiero que me demuestre cómo lo ha hecho en casa. Voy a empezar primero por Ariana de primer grado y quiero que me diga qué actividad hizo de los videos que te he mostrado en la clase de educación física. Ariana de primero. Ariana, cuéntame, ¿qué hiciste saber? Primero, hicimos este. Yo no recuerdo mucho. Ya. No te acuerdas mucho. A ver, vamos a ver a Fabio. A ver, a Fabio. Vamos a ver Fabio de segundo. A ver, recuerda qué hicimos. A ver. Sí, caminar por una línea manteniendo el equilibrio. Muy bien. Caminamos por una cuerda manteniendo el equilibrio. A ver. Librio. Que todos estamos en una cuerda manteniendo el equilibrio. Entonces, más bien que les responda. Sí, no puedo responder. Pero le vamos a poner con los dedos, con las puntitas. Vamos a caminar de puntitas, ¿ya? A la cuerda manteniendo el equilibrio. Un, dos, tres. De puntitas, titas, titas. De puntitas, titas, titas. De puntitas, titas, titas. De puntitas, titas, titas. Muy bien, chicos. Muy bien. Eso hemos recordado también. Excelente. Ahora, Bania de primer grado. Gracias, Fabio. Bania de primer grado. Bania, ¿qué recuerdas tú de los videos que hemos visto? A ver, coméntame. Ah, yo recuerdo haber caminado de... de talones. ¿De qué? A ver, a ver. Más fuerte, Bania. Habla más fuerte. No, talones, talones, talones. De los escalones. De los escalones. A ver, ¿me lo puedes demostrar, Bania, para yo recordar? A ver, ¿cómo era? ¡Ah, muy bien! Caminamos con los talones. Muy bien, Bania. Excelente, excelente. Ahora le toca a Ian de primer grado. Ian, ¿recuerdas tú qué actividad hemos... que hemos realizado? Y me lo vas a demostrar, ¿ah? Me lo voy a demostrar, ¿verdad? Perdón, Ian. Hemos caminado como los animales. ¡Muy bien! Hemos caminado como los animales. A ver, muéstrame cómo... ¿Qué forma hemos caminado? ¿De qué animales hemos caminado? A ver, Ian, demuéstramelo. A ver, quiero ver. De la lana. ¡De la rana! A ver, quiero que todos... Quiero que todos... Quiero que todos... Quiero que todos... Caminen como ranitas. Como era camina como ranitas, nos poníamos de cunclillas y saltábamos, ¿no? A la hora de tres. Saltamos. A ver, uno, dos y tres. Como ranitas. Como ranitas. Muy bien, como ranitas. Excelente. Muy bien. Gracias, tía. Muy bien. Ahora le voy a preguntar esto. Le voy a preguntar a Aarón. Aarón, cuéntanos, Aarón. ¿Qué te gustó? ¿Qué video más te gustó? Y quiero que tú me lo demuestres a ver, Aarón. A ver. Habla, Aarón, vamos, vamos. Habla. Tú puedes hablar, Aarón. A ver. ¿Dónde estás? Cerca de mi mano. ¿Qué? ¿Perdón? Cuando tocó una clase de educación física y llevaba dos muñequitos acá en la mano. Muy bien. Y caminábamos de manera, mantiendo el equilibrado. Demuéstalo, Aarón, demuéstalo. Miseria rica cuando uno tenía en las dos manos y se atiraba en la cabeza. Ah. Muy bien, excelente, muy bien. Ahora le voy a pedir a Joaquín del primer grado que me mencione qué actividad he realizado desde los videos que has visto. Mencióname, Joaquín, y quiero que tú me lo hagas. A ver, ¿qué hicimos a ver? A ver, Joaquín, recuerda, recuerda, hicimos varios, varios videos. A ver, recordemos sobre, a ver, Tiago, vamos a dejar a Joaquín que vaya pensando y ahora Tiago. Tiago. Sí, yo ya pensé. Ya, dime, Tiago, cuéntame, ¿qué hiciste? A ver, ¿qué videos? ¿Qué es lo que te acuerdas de los videos? A ver, Tiago, de segundo grado, Tiago, de segundo grado. ¿Aprende tú ahora? Tiene una cosa con las botellas. Con las botellas. Muy bien. Me hace uno. ¿No? Botellas. Muy bien, excelente. Ya sé, ya sé. A ver, Joaquín, cuéntame, cuéntame. Este, dejojo a los libros en la cabeza. Muy bien, caminamos con los libros en la cabeza, excelente. Esta actividad no me gustó porque a cada rato se me caen libros. Ah, aquí. Librio. Muy bien, Gianfranco de primero. Gianfranco de primero, a ver. ¿Qué hiciste? A ver, ¿recuerda qué actividad hemos realizado? ¿De los animales? De los animales. A ver, ¿qué animalito te recuerdas? A ver. El oso y la rana, el perro. Muy bien. A ver, quiero que todos me demuestren cómo camina el oso. ¿Cómo caminaba el oso? A ver, a ver, ¿cómo caminaba el oso? A ver, quiero ver que todos, y Gianfranco, quiero que todos, así no camina el oso, Brianna. Hay una forma. Muy bien, Fabio, así caminaba. Muy bien, Joaquín, muy bien. Muy bien, Aarón. Muy bien, Gianfranco. Muy bien, Camila, el segundo. Andrew, muy bien. Muy bien, Mayra. Muy bien, excelente. El oso, el oso era con mis palmas, toco el piso y avanzo lentamente. Muy bien. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba, a ver, le voy a preguntar a Lucas, el nombre del animalito que tú caminabas con un pie arriba, cómo se llamaba ese insecto, a ver. Había una forma de caminar, a ver. ¿Quién, a ver, Valentín? ¿Emi se parece a un canguro? No es un canguro. A ver, a ver, voy a ver, voy a ver. ¿Quién, a ver? El pingüino. ¿Quién? Yo estoy a un mí. A ver, Fabio. Escorpión. El escorpión. No, muy bien. Muy bien. Caminábamos. Escorpión. El pie arriba. Y caminábamos manteniendo el equilibrio. Muy bien. También había otra canción que hemos aprendido. A ver, otra canción. Aparte, aparte de el tres, había otra canción. Hocky Pocky, ¿se acuerdan del Hocky Pocky? Vamos a recordar el Hocky Pocky, ¿ya? Vamos a recordar. Listo, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir el audio para poder cantar la canción. Listo, vamos a recordar el audio. Muy bien, vamos. Vamos. Marchando, marchando. Recordando, ¿ah? Mi, yo no oigo el chat con una mano atrás. Mi, se escucha la música. No se escucha. No se escucha, mi. Vamos a ver. No se escucha. Vamos a poner otra vez. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla y vamos a compartir el audio. Listo, a ver. Ahora sí, vamos. ¿Ahora sí escucha? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya, marchando. Miss, no. Ahorita no cuando lo pasas, pero cuando estaba en el video sí se ponía. Ah, ya, vamos a ponerlo. Miss, ya sé. Es que lo que pasa de seguro... Ahora sí. Y ahora sí. Marchando. Pon una mano aquí. Pon una mano allí. Pon una mano aquí. Acudes bien así. Bailando el poqui poqui. Y das la vuelta así. Es lo que quieres sentir. Pon otra mano aquí. Pon otra mano allí. Pon otra mano aquí. Pon otro pie aquí. Pon otra mano allí. Mра, marchando. Aquí te sacudes bien así, bailando el honky-ponky y das la vuelta así, es lo que hay que sentir. Poniendo el cuerpo aquí, poniendo el cuerpo allí, poniendo el cuerpo aquí, te sacudes bien así, bailando el honky-ponky y das la vuelta así, es lo que hay que sentir. Listo. Muy bien chicos, muy bien, muy bien. Hemos recordado una canción también que hemos aprendido. Pero el día de hoy, el día de hoy, quiero enseñarles una nueva canción, seguro que ya la saben ya, seguro que ya no la conocen, algunos ya la conocen ya. Seguro que ya saben cómo es el cocodrilo Dante, el elefante Blanco, el pingüino Lalo. Vamos a hacerla, a ver, ¿cómo es el cocodrilo Dante? El cocodrilo Dante. ¡Muy bien! El elefante Blas camina hacia atrás. ¡Muy bien! El pingüino Lalo camina hacia atrás. ¡Mis, no la escucho! Bueno, no conozco esa música. ¡Muy bien! Y yo en mi bicicleta, ¿voy para el otro lado? Muy bien chicos, si no me escuchan mucho es porque estoy sin mis audífonos, ¿ok? Y estoy dando voz para que me escuchen, ¿ok? ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerla! A ver, vamos a hacerla. Vamos a compartir la pantalla y la vas a hacer, a ver. Muy bien, vamos a hacerla. ¡Listo! Sí, no se ve. Ya sé, ya lo voy a compartir un ratito chicos, un ratito. Tranquilos, tranquilos, ahorita lo voy a compartir. Vayan a tomar agüita, vayan a tomar agüita. Me estoy con salita. Listo, vamos a compartir. Listo, empezamos. A ver, ¿quién lo hace? De lento, rápido, a ver. ¿Reparados? ¿Listos? Ya, muy bien, vamos. De baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. ¡Adelante! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachadito. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, 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 el elefante Blas camina hacia atrás, el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el cocodrilo Dante camina hacia atrás, el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el cocodrilo Dante camina hacia atrás, el cocodrilo Dante camina hacia adelante, 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 el El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El gato tirotante camina hacia adelante El elefante atrás camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado Y todos aplaudiendo El baile ha terminado ¡Muy bien, chicos, de primer y segundo grado! ¡Muy bien! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tomen agüita! ¡Rapito! ¡Tomen agüita! ¡Rapito! ¡Tomen agüita! ¡Mis, yo no tengo agüita! Ya, después tomamos agüita después de la clase ¿Ya, corazón? ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Continuamos con record! Esta es una canción nueva que la vamos a ir haciendo en las clases Haciendo en las clases de este segundo trimestre Ok, vamos a hacer ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recordar que si no, muy bien Arianna Si no cuentas en casa con material Podemos utilizar nuestros ¡Peluches! ¡Muy bien! ¡Peluches! ¡Mis! ¡Dime! También podemos utilizar muñecas ¡Sí! ¡También! ¡Muñecas! ¡Peluches! ¡Ahorita me voy para traer mis muñecas! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer lo siguiente! 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 ¡Muy bien! ¡Uy! Nos queda solamente 10 minutos para recordar Nuestros muñequitos, ¿ya? Nuestros muñequitos Y vamos a recordar ¡Equilibrio, ya! ¡Equilibrio! Caminando con los talones ¿Ok? ¡Equilibrio! Caminando con los talones ¿Ok? ¡Brazos extendidos! ¡Rapidito! ¡A la voz de tres! ¡Uno! ¡Uno! A ver, brazos extendidos ¡Brazos extendidos! ¡A la voz de tres! ¡Uno! Yo voy a proceder ¡Dos! ¡Tres! Y vamos a caminar De talones ¿Ok? De talones De talones De talones A ver Caminando ¡Ah! ¡Así, miren! ¡Y caminando! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡De talones! ¡Talones! ¡De talones! ¡And ahora uncontitas! Ahora ¡de puntitas! De puntitas, cotitas, cotitas De puntitas, cotitas, cotitas Ahora ¡de talones! ¡De talones! De talones, escalones De talones, talones ¡Tilzas! De puntitas, cotitas, titas De puntitas, cotitas, cotitas ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Ahora sí, ya que solamente nos quedan ocho minutos, le vamos a hacer una última canción. Y una última canción. Ya para poder terminar. A ver, ¿todos tenemos la canción de caminar? Sí o no. Ay, qué bueno que todo el Spider-Man Joaquín. No, los animales tienen diferentes formas de caminar. Ah, ¿no? Tienen diferentes formas de caminar. Entonces vamos a hacer una canción que dice, todos poseemos una especial, una especial forma de caminar. Así que vamos a ver cómo estos animalitos, otros, tienen una forma de caminar. Ok, vamos a ver. Vamos a compartir. Muy bien. Vamos a... Muy bien, vamos a compartir la pantalla para poder terminar con esta clase. Esta es otra nueva canción que vamos a aprender el día de hoy. La otra clase que grabada la voy a colocar para que tú la practiques en la siguiente. ¿Ok? Vamos a empezar. Y vamos a empezar marchando y aplaudiendo. Quiero ver a todos marchando y aplaudiendo. ¿Está bien? ¡Muchamos! ¡Listo! ¡Empezamos! Todos poseemos una original, una original forma de caminar. ¡Listo! ¡Listo! ¡Mucho! 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 Una tortuga para caminar, tiene una forma particular. Una tortuga para caminar, tiene una forma muy especial. ¡Mucho! ¡Mucho! Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar. Todos poseemos una original, una original forma de caminar. ¡Mucho! ¡Listo! Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. ¡Mucho! ¡Mucho! Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar. Todos poseemos una original, una original forma de caminar. ¡Listo! 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 Gracias.